En Meeting Place, sé que lo hacen en diferentes partes del país, ¿cómo decidieron hacerlo en Veracruz? Bien, bueno, pues primero que nada tiene que ver con la voluntad de sus autoridades, que ven en un evento como este, en una exposición de negocios, del turismo reuniones, una oportunidad para generar mayor cantidad de congresos, convenciones y viajes de incentivos a su destino turístico. Entonces, esta voluntad primero, y después claro, es el trabajo detrás de esta voluntad, que sentarnos a ver la oportunidad que había en ese momento, en donde nos sentamos, para traer este evento aquí. Y efectivamente, fue un momento muy oportuno, en donde estábamos terminando nuestro contrato que teníamos con Puerto Vallarta, tuvimos nuestro tercer Meeting Place México, aquí en Veracruz, y la experiencia que tuvimos fue extraordinariamente buena, no solo para nosotros como empresarios, sino para todos nuestros participantes, nuestros invitados, porque este evento de lo que se trata es de traer a Meeting Planners, de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y de México, naturalmente, para que vengan aquí a este destino turístico, pues a descubrirlo, los que no lo han descubierto antes, a redescubrirlo, los que ya lo conocen, y no han venido en tiempo atrás, y desde luego para que puedan negociar sus congresos, sus convenciones, para traerlos a este destino, y a México también. ¿Asistentes están programados para este evento? Bueno, hay que ser muy claros en esto, porque normalmente piensa uno que el volumen trae consigo el éxito de las cosas, y este tipo de eventos no es así, no se persigue el volumen, aquí lo que nosotros queremos es el retorno de inversión de los participantes, entonces la mayor parte de los eventos de esta naturaleza son más pequeños que los de mayoristas o agentes de viajes, por ejemplo, este es el caso de Meeting Place Veracruz, Veracruz traemos a un grupo de Meeting Planners que están preseleccionados y que tienen capacidad de compra, pues vamos a poner que cada uno de los Meeting Planners que vienen, si el 15% de ellos comprara un evento para Veracruz, nada más el 15%, estamos hablando de que cerca de 8 millones de dólares se producirían para el Estado, en potencial de negocio, desde luego, ¿no? Bueno, pues podríamos generar una derrama para Veracruz en términos de negociación de cerca de 8 millones de dólares. Creo que vale la pena destacar que hoy en día los destinos emergentes, y podemos decir que Veracruz es un destino emergente para los organizadores que vienen del extranjero, porque claro, en México es bien conocido, pero para los extranjeros no necesariamente es así, entonces, pues puede ser que el atractivo sea una de las tendencias que están ocurriendo en el mercado de buscar destinos emergentes.